Música 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 ¡Ey! ¡Ey! Pasó un momento cuando viene a la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza ¡Así es el costado, vamos ahora! ¡Vamos ahora, vamos! ¡Viva con sus hijos! ¿Cómo es para llamar a ti? La otra Dios siempre te creyó ¿Cómo es para llamar a ti? La otra Dios siempre te creyó ¡A ti ahora vas, tu chido, tú sabés que me ha perdido! ¡A ti ahora vas, tu chido, tú sabés que nada existió! Y su vida, al saber que ya existo Y un dolor y su vida, al saber que ya existo 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 Y un dolor y su vida, al saber que ya existo Y sin final, vamos a ver que está en el cifón Y estoy volando por el primer luz Y estoy de frente a un buen cabrón La red temprana, el patrón Me da por sí que es lo que está en el cifón Y estoy volando por el primer Y estoy de frente a un buen cabrón La red temprana, el patrón Me da por sí que es lo que está en el cifón Vamos, que tú estás en el mar ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz ando por el primer tirón! ¡Los mil cabales, los limaitos! ¡Alcérate! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias!